Le damos la bienvenida justo al medio. Un nuevo capítulo se abre entre la prensa ecuatoriana y el gobierno luego del anuncio de la no participación de funcionarios estatales en entrevistas de medios privados. La medida fue anunciada por Fernando Alvarado, Secretario Nacional de Comunicación, el pasado 13 de junio. Múltiples enfrentamientos entre la prensa en Ecuador y el presidente Rafael Correa se han llevado a cabo en los últimos años. Por una parte, el gobierno nacional acusa a algunos medios de comunicación de formar parte de la oposición política y asegura que estos distorsionan la información. Por otro lado, estos medios cuestionados dicen ser atacados por transmitir las opiniones de la oposición ecuatoriana. El caso más polémico entre el mandatario y la prensa sucedió en 2011 luego de que el diario El Universo publicara un editorial que alegaba las supuestas órdenes de Correa a las fuerzas militares para que dispararan a un hospital donde se encontraba el presidente retenido durante el intento de golpe de Estado a su gobierno en septiembre de 2010. Tras ser demandada la directiva del impreso y el columnista Emilio Palacio, la querella llegó a su fin cuando el presidente Rafael Correa otorgó el perdón a los sentenciados en este y otro caso relacionado con injurias en su contra. Ahora otro capítulo se abre en esta relación entre gobierno y prensa luego de que el mandatario ecuatoriano propusiera a los funcionarios de su gobierno que solo den las versiones oficiales de los hechos a los medios estatales y no a los calificados medios mercantilistas. La decisión ha generado una nueva polémica y destapado el tema de la libertad de prensa en el país suramericano, en el que unas seis familias son dueñas de un amplio sistema radioeléctrico. La prohibición de que los funcionarios públicos sean entrevistados en medios privados ha tenido eco en la Asamblea Ecuatoriana. Entre tanto, Mauro Servino, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, expresó sus reacciones y el por qué está en contra de esta medida. Esa prohibición de que los ministros y los funcionarios no puedan dar declaraciones o no puedan más que nada ser entrevistados en los sets de televisión o en las redacciones, en fin, o por teléfono, por los diarios gráficos, digo que resulta insólita y sobre todo en cuanto a que las motivaciones que estarían detrás o estarían sosteniendo esta decisión o esta medida, también resultan un tanto insólitas porque no creo que se pueda pensar adecuadamente de que los medios de comunicación privados hacen negocio con las declaraciones de los ministros. El negocio de los medios privados está ahí, sin o con las declaraciones de los ministros. Vamos a someter análisis al tema con el Secretario de Información y Nuevos Medios de Ecuador, Marco Antonio Bravo. Bienvenido a nuestro espacio. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Rey? Buenas tardes y saludo a toda la teleaudiencia de Tenso. Bueno, ¿qué hechos recientes protagonizados por los medios privados de Ecuador justifican la decisión de limitar su acceso a declaraciones de funcionarios del gobierno como fuentes primarias de información? Bueno, yo no diría hechos recientes, sino hechos permanentes. Acá en Ecuador los grandes medios de comunicación privados mercantilistas han asumido una posición de actoría política en contra del gobierno y eso se demuestra permanentemente en la presentación de sus informaciones, en sus noticieros, en sus reportajes, en donde poca cobertura o cabida le dan al trabajo desplegado por la revolución ciudadana y más bien ingresan en motivaciones políticas que sin duda alguna no son importantes para el desarrollo del país. Entonces yo diría que de manera permanente ciertos medios de comunicación privados mercantilistas han asumido un rol político que no lo deben hacer. Esta es una de las circunstancias por las cuales la revolución ciudadana a través del presidente ha tomado esta decisión de restringir la presencia de funcionarios en ciertos medios de comunicación. Y aquí quisiera aclarar un asunto que es importante. No es que sea prohibido a que en los medios privados los ministros o altos funcionarios acudan a dar entrevistas. Es a ciertos medios. Porque Rey y toda la teleaudiencia quiero indicarles que en Ecuador el 90% de los medios de comunicación son privados. Apenas un 10% son públicos. Entonces esta restricción es para ciertos medios que han asumido esa actoría y ese rol político en el país. Precisamente sobre la base de lo que acaba de responder me quisiera preguntarle hacia qué medios específicamente estará destinada esta medida. O sea, qué medios ecuatorianos clasifican dentro del calificativo desde corte mercantilista que ha utilizado el presidente Correa para poder determinar, bueno, hacia qué medios está destinada la medida. Les reitero. Estamos hablando, por ejemplo, de los medios impresos que pertenecen a la Asociación Ecuatoriana de Editores del Periódico AIDEP. Aquí están los grandes periódicos como son el Comercio, el Universo, la Hora Expreso, entre otros, el Diario de Manaví, entre otros. A los canales de televisión, Ecovisa, Teleamazonas, Canal 1. Estamos hablando también de algunas emisoras que cada cierto tiempo asumen una cadena radial en contra del gobierno con sus comentarios, con sus críticas respecto sobre todo a lo que significa y a la marcha de la libertad de expresión. Entonces estamos hablando de algunos medios nacionales como los que les señalo de AIDEP, de algunos canales de televisión y ciertas emisoras del país. ¿Y se ha previsto el costo político, digamos, tanto interno como a nivel internacional de esta medida? ¿Cómo prevé enfrentar el gobierno ecuatoriano las posibles reacciones contra esta decisión? Estábamos escuchando la reacción de un parlamentario, pero nos gustaría saber cómo ha previsto el gobierno ecuatoriano. Les reitero, enfrentar reacciones incluso de los propios medios que se verían afectados, por calificarlo de alguna forma, ya que han sido llamados mercantilistas y por tanto clasificarían dentro de la medida, que tienen que respetar la medida, pudieran reaccionar contra esta. Le pregunto una vez más, ¿cómo pudiera enfrentar al gobierno ecuatoriano posibles demandas en su contra? Bueno, el tema es el siguiente, ningún medio internacional está dentro de esta restricción. Mañana mismo, el presidente de la República, que se encuentra de viaje a Brasil, tendrá al menos unas siete u ocho entrevistas con los grandes medios de comunicación, uno de ellos, Telesur, pero tendrá con Fóla de San Pablo, tendrá con varios canales y emisoras y periódicos también allá en Brasil. Y por otro lado, el presidente de la República toma decisiones sin pensar en el costo político, porque si hubiese sido así, muchos de los cambios profundos y radicales que está realizando el Ecuador no se hubiesen dado. Entonces, ya hemos pasado muchos temas con la prensa privada, como el juicio al universo, los autores del Gran Hermano, entre otras cosas. Por tanto, yo creo que este es un capítulo más de esta necesidad que tiene el Ecuador de que sus medios de comunicación sean transparentes y que comuniquen adecuadamente la realidad. Por tanto, yo diría que el gobierno nacional, el gobierno de la Revolución Ciudadana está consciente de esta medida, pero al mismo tiempo la sostiene porque cree que es momento de poner orden en esta circunstancia para que la información sea transmitida con transparencia, equilibrio y fundamentada. En definitiva, sería para el bien público, el bien de la sociedad, ¿cierto? Bueno, muchísimas gracias, señor Marco Antonio, por su gentileza, por haber accedido a esta entrevista. Hasta pronto. Gracias, Reyo. Un saludo a todos los teleaudientes, a la teleaudiencia de TeleSUR en Ecuador, en Sudamérica y en el mundo. Felicidades y buenas tardes. Muy buenas tardes. Marco Antonio Bravo es el secretario de Información de Nuevos Medios de Ecuador, quien accedió a la entrevista para este segmento de Justo al Medio despedimos nuestra ronda informativa recordándole que www.telesur.tv.